Hola chicas, bienvenidas nuevamente. Aquí les voy a estar mostrando, chicas, cómo yo mido estos tips. Yo pego una forma en esta laminita. Ustedes pueden buscar cualquier cosa planita y pueden pegarla y ahí tenerla pues para medir pues el largo de los tips que vayan a necesitar. Es muy práctico y bueno, pues este es una forma de hacerlo fácil. También aquí les muestro el pincel que estoy usando, se los había hecho en un review anterior. Es el kolinsky número 12. Esto porque voy a estar trabajando en una sola perla, casi las uñas, así que ahí se los muestro. También les mostré mi mezcla rose gold que ya se las había hecho también en otros videos pasados de esa mezclita. Está súper hermosa. Trataré de dejar el link del pincel y pues de la mezclita por si quieren pasar a mirarlo. Ahí simplemente voy a acomodar esta bella y elegante mezcla, chicas, rose gold. La voy a estar acomodando y voy a estar haciendo las uñas con acrílico cristal en todas las uñas. Ahí ustedes lo van a estar viendo. Y este, limpo muy bien los laterales y pues también retiro el excedente. Así que no es necesario dejar más de la cuenta acrílico si no se necesita, ¿verdad? Según el tamaño de la uña y pues que lleve una mejor estructura. También, chicas, aprovechando mientras va avanzando el video, pues les quería dar muchas gracias a todas las que se han estado suscribiendo a este canal. Y pues si eres nueva por aquí, no se te olvide suscribirte, dar like y compartir, por supuesto, si te gustó este videíto, chicas. Tengo algunos videítos nuevos ahí, no he tenido tiempo de editarlos y pues los estaré subiendo poco a poco. Ahí, bueno, chicas, yo ya voy avanzando el encapsulado de esta uña. Recuerden que todo acrílico que tenga mezcla de glitter tiene que ser encapsulado a excepción de algunos que pueden hacerse en técnica rusa, ¿verdad? Así que, bueno, más nada. Ahí estoy continuando con la aplicación de las uñas acrílicas, chicas. Estas uñas las quise hacer cuadradas ya que ya había hecho mucha coffin y pues quiero tener un poquito de variedad. Últimamente a los diseños tú le quitas la forma, el largo y pues al final lo haces como tú quieres, ¿verdad? Esta es solo una idea más que yo quise compartirles, pues para que ustedes tengan idea. Cómo hacer un set elegante, rápido, fácil y por supuesto que la clienta lo pueda apagar. Y bueno, ya casi estamos terminando pues la aplicación de las uñas, chicas. Y bueno, pues ahí voy ya en... creo que esta es la última mitad que me falta. Y voy aquí, les voy a dejar todo el proceso de limado para que ustedes vean, chicas, cómo hacerlo. Primero empiezo limando los laterales de esta punta en forma cuadrada. Traté de usar unos tips que no son tan largos y pues los corté como en un número... Pero como quedaron en menos de un 7. Y pues ahí solamente voy a perfeccionar lo que viene siendo pues la estructura de la uña. Realmente no hay mucho que limar, pero siempre pues hay que darle su acabado, el detalle. Y también por el área de cutícula, limpiar bien. Y esta lima que estoy usando, chicas, es de un grano medio de cerámica. Mira, casi no me gustan estas puntas porque tienden a calentarse. Están supuestas de que no se calientan, chicas, pero en lo que yo las he usado, sí se calientan. Y no es que no las use como debe ser, sino realmente sí se calientan. A mí, en lo personal, me he dado cuenta que calientan. Así que cada quien pues tendrá su punto de vista de cada cosa, ¿verdad? Y bueno, voy a estar utilizándola en todas las uñas para limpiar. Después voy a pulir y voy a lavarme las manos. Y voy a proceder a aplicar pues el pegamento de foil de la marca Yelixir. Este yo lo encontré o me lo vendió de las Creation Nails. Ella me lo vendió. Ella vende productos también y así la pueden encontrar en Facebook. También tiene ella su canal. Así la van a encontrar de igual manera, de las Creation. Así que yo sé que muchas también de ustedes están suscritas a su canal. Así que ya saben más o menos quién es. Bueno, ese gel, chicas, me ha gustado porque lo curas como unos 10 segunditos. No hay que curarlo demasiado porque el pegamento es como que se le seca demasiado. Entonces ya no tiene la misma adherencia. Traten de calcularle más o menos entre unos 30 segundos. Segundos, segundos, segundos diría yo. Sí, unos, no, menos, menos tiempo. Menos tiempo, chicas. Este, como unos 5, digamos. Yo no tanto. Porque si lo llevas al curado normal de cualquier gel, pues se va a secar mucho. Eso es lo que me da la impresión. Así que, pues no hay que curarlo demasiado. De igual manera, el producto tiene la instrucción. Así que puedes seguirlas como él. De verdad, yo lo hago según mi lámpara. Mi lámpara es doble, de doble secado. Así que por eso es que yo lo seco en menos tiempo. Ahí yo voy acomodando este Rose Gold Metallic Holographic Foil. Este paquetito me, este foil me vino en un paquetito de 60 piezas. Igual les trataré de dejarles el link de estos foil por si quieren. Este, pasará a ver, traen una variedad de cosas. Estos, este paquetito. Y miren qué hermoso, chicas. Así que sacar todo ese hermoso foil que ustedes tienen en sus gavetas. Y hacer sets vendibles fácil y rápido. Y como les dije, algo que sus clientas puedan pagar. Porque no se crean, chicas. Es cierto que nuestro trabajo vale mucho. Pero también hay gente que, pues, por X o por Y no pueden pagar set caros. Y se entiende, ¿verdad? Así que yo he escuchado a algunas chicas que hacen el comentario. De que, no, que si quieren que lo paguen, ¿verdad? Sí, es cierto. El que uno quiera una cosa, pues, es verdad. Uno no tiene que pagar. Pero también, pues, hay que ofrecerles algo diferente. Y algo que las clientas, pues, puedan pagar y accesibles para ellas. Y que ustedes no gasten tanto. Así que aquí les dejo esta opción, chicas. Y, pues, más nada. Ahí termino con el gel UV de Wonder. Y, pues, lo llevo a curar a lámpara, al secado normal. Minuto, minuto y medio, a dos. Y termino con aceitito para cutícolas. Espero les haya gustado el resultado final. Nos vemos en otro pequeño video, chicas. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.